Este lunes 23 de febrero del año en curso, en punto de las 16 horas, estudiantes de la Coordinadora Estudiantil de Normales del Estado de Oaxaca marcharon de las instalaciones del Centro Regional de Educación Normal de la Entidad hacia el Zócaldo de la capital oaxaqueña a fin de exigir al gobierno estatal y federal se les otorguen las plazas de docentes de forma inmediata y sin tener que concursarlas, como lo estipula la ley en materia educativa impulsada por el gobierno federal. En representación de las 11 normales que se ubican al interior del estado, señalaron que el pliego petitorio enviado con anterioridad a las autoridades competentes sigue sin respuestas positivas para los jóvenes que egresan de las mismas. Durante su trayecto, los integrantes de la Comisión de Vigilancia no permitieron a los medios de comunicación grabar aspectos o tomar fotografías de su manifestación, a decir de algunos jóvenes, para resguardar la integridad de sus compañeros. Durante su trayecto, señalaron que la reforma educativa les priva de uno de los derechos fundamentales como estudiantes, el derecho a tener una plaza por la que ya trabajaron durante su estancia en las aulas. Asimismo, remarcaron que las movilizaciones continuarán en las calles de la ciudad ante la nula respuesta del gobierno. Con imágenes de Rafael Vargas, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.